Con los pies, con los pies, pie, pie, así que baila con los pies, con los pies, con los pies. Mi gente de QTV y CarolinaTV.net, bienvenidos una vez más aquí con nosotros. Y déjenme contarles que el día de hoy me encuentro en una actividad que se está llevando a cabo aquí en The Jordan Barbershop. Esta es la barbería más famosa que hay en los Estados Unidos, diría yo. Porque aquí es que vienen todos esos peloteros de grandes ligas y celebridades. Por eso es que me encuentro ahora con Félix, el gato Félix, se puede decir. De los marineros de Seattle. ¿Cómo te sientes? Bienvenido a QTV. Gracias, gracias por la oportunidad. Me contento de estar aquí y apoyando a Jordan como siempre. Yo creo que es uno de los mejores barberos que hay. Y mira, ¿qué te puedo decir? Mira, estoy súper contento por él, por todo lo que ha hecho, por todo lo que lo ha logrado. Y que siga así, de verdad. ¿Cómo te sientes de estar jugando para las grandes ligas? Yo sé que esa es una pregunta que está... porque me imagino que es súper feliz. Pero ¿cómo fueron esos comienzos para tú llegar hasta las grandes ligas? Bueno, contento primero, de verdad. Contento por estar aquí en las grandes ligas. Y ese es el sueño de todo niño que empieza a jugar al béisbol. Y a lograr su meta. Mira, se siente... no hay palabra para describir eso, ¿verdad? ¿De qué nacionalidad eres? Venezolano. Venezolano. O sea, que cachapa y todo. Cachapa y todo y arepa. Y ahora, mezclándote con tantos dominicanos, ¿cómo es tu relación con los dominicanos? Bueno, bastante buena. Mira, siempre he tenido... Talín, a menores, siempre he tenido amigos dominicanos y de verdad la relación con ellos es bastante cerca. Una pregunta. Como estamos aquí en Nueva York, ¿qué tú opinas de si un día te ofrecen para que te cambien para los Yankees? No, no, no. Mira, no sé. Ahorita, de verdad, sabes que el béisbol es un negocio. Ahorita, en realidad, me faltan dos años con los marineros. Estoy muy contento en Ciarares y no creo que vaya a pasar eso. Hicieron un fantástico trabajo porque me dijeron que ya le dieron tremenda pela a los Yankees. No, no. Fue un juego bastante bueno. Mira, fue un juego de un acero. De verdad, por parte y parte, desde que comenzó el juego, estuvo emocionante. Y mira, yo salí con la victoria. Gracias a Dios. Bueno. Bueno, Félix, muchas gracias por haber compartido aquí con nosotros en QTV y CarolinaTV.net. Te voy a dejar para que sigas disfrutando del party, que está buenísimo. Gracias, gracias por la oportunidad. Hola a todos. Soy yo, soy Félix Hernández y le mando un saludo a toda la gente de QTV. Así que baila como debe ser y no me haga paquete, que tú sabes que lo que con este no me haga purto, palomo. Yo te pongo que traigan un culto y palomo. Yo te pongo que traigan un culto y bailando soy tan duro en la calle y me dicen pulpo, pulpo.